Más que nada sobre la dirección de poner a los jugadores que juegan en el Superclásico frente a la independiente, son los que realmente viajarán. Si es una cuestión de programación, de que cada 7 días pretende que estos jugadores tengan fútbol o quizás a veces surgen los resultados, por más que sean amistosos y por más que sean la temporada. Boca creo que es el único equipo que hace tres provincias diferentes en una semana. Con un partido el sábado en Mar del Plata, el martes en Mendoza y el sábado en Córdoba. Es el único equipo de todos los equipos que participan en estos torneos, en estos amistosos. Entonces uno tiene que saber muy bien que va a volver el domingo a las 6 de la mañana, el lunes tiene que salir para Mendoza, vuelve el miércoles a las 8, 9, 10 de la mañana y el viernes tiene que salir para Córdoba para volver el domingo a las 6, 7, 8 de la mañana. Entonces, además de los partidos están los viajes y los trastornos de no dormir una noche después del partido. Y eso acumula cansancio. Entonces nosotros hemos programado de que jueguen diferentes equipos con el proceso lógico de recuperación que tienen que tener después de un trabajo tan fuerte que hemos hecho o pesado, se podría decir, y ahora entraríamos en otros tiempos. En la semana, en la práctica de fútbol, decidiste practicar un ejercicio otorgándole la pechera verde a paredes. ¿Cuál fue el objetivo del ejercicio? Que creo que tenemos que ver un punto más de lo que lo vemos. Si puede ser una de las fuentes de generador de fútbol de Boca Juniors, yo creo que tenemos que verlo con más frecuencia, que juega tener la posibilidad de generar fútbol, de hacer jugar a sus compañeros. Es un chico joven, tiene 18 años, y a veces hay que indicar de dónde tiene que colocarse en el campo de juego. Aparte que él no venía de jugar en esa posición, jugador en una posición diferente. Y creo que con paciencia y buena voluntad podemos hacer de él un jugador interesante para el funcionamiento de Boca Juniors. Teniendo en cuenta que los jugadores que por así no aparecen entre los titulares, no tienen tantas posibilidades, han surgido ofertas, como por ejemplo Chávez a la luz, Herbis a Rusia, que es lo entendido que ha decidido quedarse, Sebastián Cudero a la victoria de Brasil, está hablando también de Anaciendo Su Futuro. ¿Siente que se le pueden ir muchos futbolistas que pueden ser importantes en algún momento? Correciones de algunos de los titulares. Yo nunca descarto a nadie. Yo a ninguno de los jugadores que están o los que se pueden ir, les dije que no lo voy a contar con ellos. Yo los tengo en el plantel, juega el que yo pienso que para tal partido tal otro, está en condiciones como para jugar. También le digo a esos jugadores, le digo a todos, que hay que jugar. Porque a veces hay jugadores que se acostumbran a estar en un club, se sienten bien, están cómodos, pero tal vez juegan dos partidos al año. Yo me sentiría frustrado como jugador de fútbol, porque uno trabaja toda la semana para estar el domingo o el miércoles, si es en Copa. Por eso yo creo que la decisión que está tomando Cristian, como se le dice saber yo, que existe la posibilidad de que vaya a la luz, es una cosa lógica. Ya llega un momento que hay que tratar de jugar. En el caso de Bates, que decidió quedarse acá, porque piensan que tal vez su futuro puede estar en otro lugar, que no sea Rusia, como era el caso. Está Escudero, que también elige bien, en el sentido de que quiere seguir jugando. Que es lo más importante, un jugador de fútbol lo que tiene que desear es jugar. En el secundario, el dinero, la ciudad, el club, pasa secundariamente. Uno lo que tiene que tener es el placer de trabajar toda la semana para poder jugar al fútbol, que es lo que deseamos. Y hablando sobre el equipo, y sobre los pobres que vas poniendo en cancha, ¿siente que Bates es el conductor que tiene en el ideal? Digamos que si jugamos en un 4-3-1-2, es el jugador que reúne condiciones como para hacerse de ese puesto. Lo dije anteriormente, tiene 18 años, debemos asistir demasiado, tal vez está en boca, creemos que ya puede llegar a ser un patrón, y eso se va haciendo de a poquito uno, iré mostrando, porque no de la noche a la mañana se puede ser un patrón. Pero tiene condiciones como para ser alguien importante en el sistema de vocabularios.